Hola, sean bienvenidos a Tecnopedia. En esta ocasión les traemos el análisis de la aplicación de cámara del Lenovo K3 Note. ¡Comencemos! Bueno, vemos que esta es una interfaz sencilla a simple vista, sin embargo, trae unas opciones muy interesantes y eso vamos a repasar. En la parte de arriba a la izquierda podemos ver que está la opción para cambiar de cámara delantera a cámara trasera. Más a la derecha nos encontramos con el flash, que tiene tres modos, automático, encendido y apagado. Hemos notado que si lo dejamos en encendido y queremos enfocar algo, el flash se dispara, lo que nos ha parecido algo muy bueno, ya que podemos tener una visualización del entorno en condiciones de baja luminosidad. Luego tenemos el modo HDR, que funciona muy bien. Si hacemos un movimiento, aunque sea pequeño, si estamos tomando la foto con este modo activado, vemos que sale una muy mala fotografía. Luego, más a la derecha tenemos varias opciones, en las cuales podemos configurar cómo es que queremos que la cámara capture las fotos. Una es con toque, que presionando cualquier lado de la pantalla automáticamente toma la fotografía. Luego, tenemos otra opción que se llama temporizador o cronometrador, que nos permite tener unos segundos antes de que se tome la fotografía. Luego, voz, que simplemente con decir CHIS se toma automáticamente la fotografía. Y el adjetivo normal, que es el que simplemente haciendo clic en el botón de la derecha de cámara, tomamos la foto. Abajo a la izquierda nos encontramos con más opciones. Una es de fotografía, es para modificar la relación de aspecto de 16 novenos, que es un formato rectangular, a 4 tercios, que es un formato más cuadrado. Luego, también hay 1.1, que es un formato para tomar fotos, como por ejemplo, para subir a Instagram y otras redes. Luego, podemos modificar el balance de blancos, dependiendo de la condición donde nos encontremos. Por ejemplo, para tomar a la luz del día, fluorescente, o si estamos en un clima nublado, y vamos a ver que la cámara mejora mucho la foto. Más abajo encontramos un modo de preselección de escenas, donde podemos modificar, por ejemplo, si queremos tomar algo nocturno, automáticamente la cámara se gradúa a lo que elegimos. O por ejemplo, una foto en movimiento, y muchas opciones más. Más abajo encontramos el ISO. Lo máximo que podemos subir el ISO es 1600. Y en realidad nos ha dado una muy buena experiencia tomando fotos de noche, ya que a veces el flash no ayuda mucho. Entonces, subiendo el ISO, tienes una mejor claridad en las fotos. Más abajo encontramos el modo directrices, que nos permite poner cuadrículas a la foto, para de esa manera poder encuadrar bien todo lo que va a salir en la fotografía. Nos aparece muy bien, y tiene varias opciones. Por ejemplo, poner 9 cuadritos, 4 cuadros, o un espiral equilátero. Luego, en propiedades de imagen, podemos configurar manualmente el contraste, la saturación, la nitidez y la exposición de la foto. A su propio gusto. En opciones de grabación, tenemos dos simples opciones. Una es la calidad de video. En qué calidad de video queremos grabar con la cámara principal. Sea 1080p o 720p. Una resolución estándar, que es de 480p, que no lo recomendamos. Sin embargo, 1080p o 720p son muy buenas calidades. Más abajo nos encontramos con método de enfoque, que nos dice si es que queremos un enfoque continuo o infinito en la grabación. Sin embargo, no ayuda mucho y en realidad no nos ha sido de utilidad. Más abajo nos encontramos con diferentes opciones. Una de ellas es para utilizar los botones de subir y bajar volumen. Por ejemplo, para hacer zoom. Y otra es para capturar, tomar fotografías con esos botones. Luego, más abajo nos encontramos con información de la ubicación, que nos permite añadir dónde nos hemos tomado la fotografía. Luego tenemos vista después de la grabación. Inmediatamente después de grabar nos sale una previsualización de lo que hemos hecho. Más abajo aparece el modo stroke. Esto sirve para tomar fotografías a pantallas. Siempre algunas cámaras como que no detectan muy bien las pantallas y salen esas líneas horizontales. Sin embargo, con este modo lo quitas. Luego tenemos más abajo el modo triaxial leveling, que nos permite tener un mejor encuadre en la foto para tomar de una manera muy recta. Y en realidad es un modo que nos ha parecido muy interesante. Más abajo tenemos dónde queremos guardar las fotografías. En este caso le ponemos en el teléfono móvil, aunque también podemos ponerle la tarjeta SD. Y una opción para restablecer todos los ajustes predeterminados a la cámara en caso de que hayamos configurado algo mal. Abajo a la derecha nos encontramos con diferentes modos. Uno de ellos es el normal que hemos estado viendo. Luego a la derecha nos encontramos con el modo super panorámico, que nos permite tener más ángulo de izquierda a derecha en las fotografías, como pueden ver a continuación. Y luego más a la derecha encontramos el modo efectos. Este modo añade diferentes filtros a la fotografía, lo cual lo hace muy interesante para estar jugando un rato. Un modo que nos ha parecido muy interesante ha sido el modo negativo. Vemos que invierte los colores y da un efecto muy atractivo. Luego está el modo película, que hace las fotos más amarillentas. Luego el modo monocromático, que es solo blanco y negro. Y bueno, varios filtros que podemos ir probando. Luego, si pasamos a la cámara frontal, vemos que ya no es lo mismo. Tenemos otras opciones nuevas. Por ejemplo, está el modo belleza, que lo podemos disminuir o lo podemos aumentar. En este caso nos ha gustado, pero no es que sea la mejor experiencia en este modo. Arriba a la izquierda nos encontramos con diferentes opciones, como por ejemplo, tomar una foto diciendo diferentes comandos, como cheese o snap. Luego nos encontramos con la misma opción que estaba en la cámara principal, que es de tocar en cualquier parte de la pantalla. Luego muestra de la mano. Nos permite que con la mano, haciendo una V o moviéndola, tomemos la foto. Luego hay una opción de parpadear, que sí ha funcionado bien, parpadeando automáticamente se toma la foto. Y el temporizador, que es muy bueno para acomodarse antes de hacerse una selfie. Abajo a la izquierda nos encontramos con diferentes opciones. Una de ellas es configurar la resolución del video en la cámara frontal. En este caso hay 1080, 720 y QVGA, que es una baja resolución. Luego foto espejada, que nos permite cambiar el ángulo de la fotografía si la habilitamos. Una muy buena opción. Luego cambiar la relación de aspecto que también habíamos visto en la cámara principal. Y algo nuevo que han añadido es la luz de relleno, que nos permite, por ejemplo, añadir un toque más amarillento o un toque más rosado a la fotografía. Sin embargo, en este caso lo apagaremos. Bueno, y esos son todos los modos que tiene la cámara del Lenovo K3 Note en la principal y en la frontal. Espero que les haya gustado este video. No olviden darle like, suscribirse y comentar. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.